¿Qué es la Secretaría de Gobierno Abierto? ¿Qué es la Secretaría de Gobierno Abierto? Si es posible, a mí me gustaría compartir una presentación un poco también para contar resultados y tendencias que estuvimos viendo en la agenda de Gobierno Abierto este año. Hay distintas maneras, yo creo, de conceptualizar lo que es Gobierno Abierto, porque parece algo muy nuevo, algo de hace 10 años, pero si pensamos en lo que es una democracia participativa o una democracia de continuidad o democracia de proximidad, democracia continua, sabemos que Gobierno Abierto refleja un poco tendencias hacia la participación ciudadana, entendiendo que la participación trasciende el momento electoral, la participación no es cada 2 o 4 años, sino que hay una participación activa. Lo vemos en la escena pública, lo vemos en las redes, lo vemos en diferentes espacios. Y sobre todo, entendemos que la participación nutre las políticas públicas. No podemos pensar en un Gobierno, menos en un Gobierno Abierto, si no es con participación ciudadana. Ahí voy a compartir la presentación. Ahí está. Y en este sentido, cuando pensamos en qué puede ser una agenda de Gobierno Abierto para estos 4 años, pensamos sobre todo en construirla colectivamente. Es decir, un área de Gobierno Abierto, por definición, debe ser un área abierta. Y la impronta que queremos darle a estos 4 años de gestión tiene que ver con eso, con escuchar qué es lo que se está pidiendo. Y quiero retomar algo que mencionaba el ministro antes, cuando hablaba de pensar políticas públicas como consenso federal. Y eso es un poco lo que quiero traer hoy a la mesa. Nuestra área de Gobierno Abierto tiene distintas líneas de trabajo, pero son líneas de trabajo transversales a toda la administración pública. Y por eso me parece súper interesante y valioso tener esta oportunidad de compartir con colegas archivistas de centros de documentación, de bibliotecas. Entonces, creo que esto nos interpela a todos y a todas. Nuestras líneas de trabajo tienen que ver con promover la transparencia. Línea de trabajo muy importante que tenemos tiene que ver con la participación ciudadana que les comentaba. Y sobre todo este año hemos visto la importancia de garantizar la participación más allá del aislamiento, a pesar del aislamiento. Y creo en este sentido que la pandemia también nos dio la oportunidad de federalizar aún más conversaciones, aún y con todos los reparos que podemos tener por la brecha digital, que es un desafío que tenemos por delante. Sí, estamos viendo que reuniones, eventos donde antes participaba, por ejemplo, una persona por institución, hoy podemos ser equipos. Hoy las conversaciones empiezan a horizontalizar de alguna manera. Y eso es también lo que vemos a nivel federal. Hoy nos acostumbramos, si se quiera, que las reuniones van a ser con participación remota. Y para eso nosotros también generamos dispositivos, tenemos una plataforma de consulta pública, que es una plataforma digital, que de hecho ahora tenemos una consulta abierta, para recibir aportes, propuestas de la ciudadanía de manera virtual. También nuestras líneas de trabajo buscan fomentar la rendición de cuentas, de los funcionarios y de las funcionarias, es decir, poder justificar nuestras acciones y rendir cuentas de, no se trata solo de cómo se utilizan los recursos públicos, sino cómo se ejecutan las acciones, con quién, para quién. Y también trabajamos mucho en fomentar la innovación y la colaboración, entendiendo que gobierno abierto no es solo una agenda de un gobierno que se abre a trabajar con sociedad civil, porque es muy heterogénea la sociedad civil, sino que lo que tenemos que buscar es tejer alianzas y colaboraciones interinstitucionales y sobre todo con otros grupos. Por eso cuando pensamos en nuestro ecosistema, pensamos no solo en el poder ejecutivo o en instituciones de otros poderes, sino también en llegar a la comunidad académica, como puede estar hoy quizás más organizada en este evento, comunidad académica, comunidad archivística, ciudadanía, sector privado, son como distintos grupos a los que queremos llegar. Y cuando les contaba de armar colaborativamente la agenda, me refería a pensar en un plan estratégico a cuatro años, con cinco grandes ejes, que reflejan los ámbitos de acción en los que nosotros queremos identificar acciones e implementarlas. ¿Para qué? Para fortalecer las articulaciones y los apoyos dentro del poder ejecutivo, para dialogar y entender cómo podemos articularnos con provincias y municipios, cómo podemos hacerlo con otros poderes, con instituciones autónomas, cuando hablamos de Estado abierto. ¿Cómo lo vamos a hacer a nivel internacional y regional? ¿En qué espacios queremos estar presentes para promover conversaciones, para realizar un intercambio de experiencias, para generar nuevos aprendizajes y también exportar esos aprendizajes que tenemos en el país? Y también, uno de los grandes ejes de trabajo, que es transversal de alguna manera a todo lo que hacemos, tiene que ver con ampliar el ecosistema de gobierno abierto. ¿Por qué? Porque siempre se asume que gobierno abierto es una conversación de alguna manera de nicho o cerrada a quienes estudian el tema, impulsan el tema. Y la realidad es que, como les decía, si pensamos en una democracia participativa, cualquier persona debe sentirse interpelada por el gobierno abierto, por un gobierno que abre las puertas a la participación. Y sin embargo, tenemos ese desafío de poder ampliar esta discusión para que interpele a todos y todas. Por eso pensamos en un gobierno abierto para la inclusión. Es decir, para no dejar a nadie atrás, para que todos y todas puedan sentirse de alguna manera convocados, convocados, convocadas por este movimiento, que es un movimiento que existe desde que el Estado existe, en definitiva, solo que tenemos diferentes formas de conceptualizarlo. Y me gustaría hacer zoom, sobre todo, o un foco especial en lo que es la agenda federal, justamente retomando lo que comentaba el ministro de los consensos federales al pensar políticas públicas, pero también entendiendo que este es un evento nacional que convoca a una comunidad muy grande, y ese es el objetivo que tenemos por delante, pensar en una agenda de gobierno abierto federal, que escuche lo que el territorio espera, desea, y qué necesidades tiene, qué obstáculos se encuentra. Entonces, desde el área de la Dirección Nacional de Gobierno Abierto y con el Ministerio del Interior, estamos llevando adelante el diseño de un programa federal de gobierno abierto. Esto es un compromiso que forma parte de un cuarto plan de gobierno abierto, que es internacional, y que surgió en una instancia de diálogo con organizaciones de sociedad civil, que trabajan muchos temas de gobierno abierto en sus provincias, pero también entendimos que, más allá de quienes pueden participar en el diseño de una política, es importante que el diseño sea un proceso, no sea una instancia. Y por eso estuvimos llevando adelante, durante 2020, instancias de diseño. Invertimos mucho tiempo en eso porque entendemos que el éxito de las políticas públicas depende, seguramente, más allá de otros factores, de cómo están pensadas y cómo están diseñadas. Entonces, durante todo este año realizamos entrevistas a distintos referentes de gobiernos provinciales, municipales, universidades, organizaciones de sociedad civil que se sienten identificadas con gobierno abierto y otras que no, otras ambientalistas, por ejemplo, y les preguntamos qué entendían por gobierno abierto, qué retos tenían, qué dificultades observaban en la agenda, para qué debería servir el gobierno abierto, y un poco todas esas respuestas que recibimos en esas entrevistas en profundidad y en un taller que organizamos, nos sirvieron de base para identificar ciertas tendencias y construir una encuesta. En esta encuesta cambiamos la metodología, empezamos a ir a preguntas cerradas, donde las opciones venían un poco de lo que habíamos escuchado en las entrevistas, de toda esa sistematización, pero también abriendo un poco el juego a qué otras cosas pueden surgir. Es decir, buscábamos retomar los resultados de una instancia participativa acotada, obviamente, a una instancia más abierta con un público que eran gobiernos provinciales, municipales, instituciones académicas y sociedad civil. Durante tres meses tuvimos esa encuesta, recibimos más de 550 respuestas y sobre esa base hicimos un informe analizando cada tendencia y hoy lanzamos una consulta pública por dos semanas, hoy me refiero a esta semana, un poco para escuchar ahora abiertamente, para entendiendo que la participación hay que pensarla como un proceso. Entonces, por eso les contaba, primero entrevistas, lo que sale, hay encuestas y a partir de eso vamos a hacer alguna instancia más masiva. Y me interesa contarles esto porque creo que nos interpela a todos y a todas, por ejemplo, cuando recién Fernando hablaba de construir diagnósticos y entender a qué se llama biblioteca escolar. Sin duda, sin una definición, es difícil pensar un programa. Entonces, nosotros preguntamos cuáles eran, por ejemplo, los conceptos que asociaban a gobierno abierto. Y la realidad es que participación ciudadana fue el concepto más identificado con gobierno abierto. Entonces, nuestra definición de gobierno abierto tiene que partir de lo que estamos escuchando. No podríamos construir una definición de gobierno abierto que no interpele la participación y también la transparencia. Pero también, cuando empezamos a mirar las tendencias, y esto me parece súper importante, cómo la participación para la sociedad civil, para organizaciones, es por lejos el concepto más asociado a gobierno abierto y, en segundo lugar, la transparencia con, por ejemplo, 20 puntos de diferencia. En cambio, cuando miramos cómo lo ven los gobiernos, transparencia y participación son conceptos a la par. Y esto nos está hablando de una tendencia de, no solo cómo el gobierno entiende al gobierno abierto, sino cómo quienes se deben sentir interpelados entienden al gobierno abierto. Esto es solo un ejemplo. Bueno, cuando entendimos y preguntamos, bueno, ¿cuáles son los desafíos para atender desde el gobierno abierto a nivel federal? Las principales tendencias tienen que ver con mejorar los mecanismos de participación para que incidan efectivamente en la formulación de políticas públicas. Es decir, el desafío no es la inexistencia de mecanismos de participación. Es que hay una percepción de que esos mecanismos no son 100% efectivos y no inciden realmente. Quizás son una instancia, existe, pero no están efectivamente rehabilitando la participación para modificar la política pública desde el BICEF. Otro desafío tiene que ver con la articulación entre nación, provincias y municipios. Es decir, lo que estamos viendo y por eso me parece importante traerlo a esta mesa federal, es que tenemos todavía desafíos en poder generar políticas que no sean necesariamente una conversación unilateral o unidireccional, sino que puedan ser en red, que podamos trabajar realmente en red a nivel federal. Un desafío sin duda fue el acceso a recursos económicos. Como siempre, toda agenda, toda política pública requiere recursos. Técnicos también, pero el económico fue lo que más surgió, sobre todo entre los gobiernos, como un desafío a atender, no así para instituciones o actores no estatales. Y también, en cambio, para los actores no estatales, los desafíos que tiene una agenda de gobierno abierto es incorporar mecanismos de rendición de cuentas. Vemos participación, vemos transparencia, pero vemos poca responsabilización de los funcionarios y funcionarias públicas de sus acciones y de las políticas que lleva adelante el Estado. Entonces, estos son algunos de los temas que vimos cuando preguntamos el para qué de gobierno abierto. ¿Gobierno abierto en qué? Y me parece interesante mencionar que ahí en pantalla podemos ver las tres principales tendencias para cada tipo de actor. Las opciones que construimos las tomamos también tratando de generar un cruce con los objetivos de desarrollo sostenible, no solo un cruce sectorial. Y me parece importante traerlo a la mesa porque sé que hay colegas en este panel. Obviamente, no los tradujimos directamente tal como están, sino que tratamos de tomar lo que resultó de las entrevistas para pensar una forma de formularlos que, de alguna manera, fuese entendible o interpelable por las personas que respondían a la encuesta. Y algo que surgió es la educación como un tema para incorporar gobierno abierto. Y por eso me parece importante traerlo a esta discusión. Tenemos un desafío y no es gobierno abierto por gobierno abierto, transparencia por la transparencia en sí. Es transparencia, por ejemplo, o participación en el sector educativo, o para mejorar políticas educativas, o para fortalecer el desarrollo local. Obviamente fue una encuesta federal, entonces los temas de desarrollo local fueron los que primaron. Pero me parece interesante que, habiendo muchas otras opciones, el tema de la educación se mencionó fuerte, obviamente, en primer lugar, por las instituciones académicas, pero también por otros actores. Y otro aspecto que quiero contar, para no entrar en todas las dimensiones que evaluamos en la encuesta, tiene que ver con preguntarle a los actores y actoras qué rol esperan del gobierno nacional. A eso voy con, tenemos que fomentar la participación. Y nos hablaron de un rol de articulador entre niveles de gobierno, entre actores de gobierno y actores no gubernamentales. Y también, mucho tenía que ver con la capacitación, como proveedor de herramientas y contenidos, proveedor de metodologías, asesor técnico para implementar iniciativas, y también como facilitador con organizaciones u órganos donantes o de financiamiento. Es decir, hay cierta correlación entre lo que se identifica como desafíos y el rol del gobierno nacional. Y cuando preguntábamos, bueno, imaginemos que este programa terminó luego de dos años, porque es una iniciativa a implementar hasta 2022, ¿qué nos hubiese gustado que quedara? Y lo que más surgió fue generar espacios de diálogo con la ciudadanía que no existían, espacios de diálogo no solo con la ciudadanía, sino entre gobiernos, diferentes instituciones y organizaciones, institucionalizar políticas de gobierno abierto, y tener resultados medibles y evaluables. Entonces, todas estas tendencias que identificamos, que sistematizamos en un informe, y demás, nos sirvieron para generar una propuesta de programa que parta de lo que escuchamos en territorio, en territorio virtual, pero también entendiendo que, sin duda, este esquema que les estoy mostrando no hubiese sido posible si no hubiésemos escuchado al territorio, porque no hubiésemos pensado en iniciar una política pública con un curso conceptual de gobierno abierto, por ejemplo, o con un curso metodológico de cómo se lleva adelante una política de gobierno abierto, cómo se hace la planificación de un proyecto con perspectivas de participación, qué tipo de herramientas o buenas prácticas existen, pero sobre todo, pensar en gobierno abierto para atender a un desafío de gestión. Entonces, estamos pensando en un programa donde quienes se quieran postular, instituciones provinciales, municipales, de cualquier escala jurisdiccional, puedan presentar una propuesta de política pública que atienda a un problema de gestión. O sea, no queremos gobierno abierto por el gobierno abierto, por eso es, bueno, pensemos entonces en el sector educativo, en el sector de, en los ámbitos de centros de documentación, en las bibliotecas escolares, cuáles son los problemas que tienen esos espacios, o tienen por delante esos espacios para construir políticas. Y pensemos en abordarlos con participación, con transparencia, con rendición de cuentas. Estamos pensando en que esa sea la base para acompañar y asesorar técnicamente y proveer herramientas, como surgieron las encuestas, para aquellas jurisdicciones que participen. Y esto fue el insumo para tener, corriendo una consulta pública, está abierta, que también invito a todos y todas a que participen. Mañana vamos a hacer una sesión informativa para poder presentar qué es lo que surgió de estas instancias de participación. Pero, a modo de cierre, me parece importante destacar que cuando presentamos esta política, de alguna manera, es un ejemplo de lo que esperamos en la agenda a cuatro años, a dos años, que es construir políticas públicas escuchando las necesidades de los principales afectados de esas políticas. Construir políticas públicas con herramientas para llevarlas adelante. Siempre se hace referencia, quizás, a la necesidad de capacitación. Y por algo eso surge. No podemos pensar en un diseño si no pensamos en cuáles son los problemas o desafíos que tiene que atender esa política. Y yo creo, en este sentido, que las bibliotecas, los centros de documentación, tienen mucho para aportar a este programa y a las políticas en general, a las políticas de gobierno abierto especialmente. porque son espacios de generación, documentación, construcción, sistematización de información valiosa, oficial y pública. Y yo no conozco tantas instituciones que tengan ese rol tan central como es ser usinas de información pública. Si el desafío que tenemos por delante es facilitar el consumo de esa información, ordenarla, obviamente se están haciendo muchos esfuerzos y lo hemos hablado varias veces con Fernando, con cómo se están construyendo estos repositorios nacionales y federales y me parece que de eso se trata cuando hablamos de gobierno abierto. A veces no nos sentimos interpelados, interpeladas, pero sin duda ese tipo de políticas son la base para empezar a construir un Estado abierto, un Estado no solo que rinde cuentas, sino que es un Estado que también involucra. Y en este sentido yo quiero dejar abierta también la invitación para generar más conversaciones entre estos espacios. Son comunidades que a veces vemos dispersas, que no nos conocemos y sin embargo compartimos los valores, compartimos el valor de que el gobierno abierto o la participación tiene que ser para mayor inclusión, para políticas más efectivas, para servicios que sean efectivos y también para fortalecer la confianza en las instituciones, para fortalecer la confianza pública y para garantizar derechos. Entonces quiero cerrar con esto y agradecerles e invitarnos también a pensar en conjunto cuáles pueden ser los roles de las bibliotecas, de los centros de documentación porque sin duda hay mucho espacio para la sinergia. Muchas gracias. Muchísimas gracias Carolina Cornejo por tu introducción, por tu presentación. Nada, como mencionamos en varias reuniones y conversaciones que hemos tenido, sin lugar a dudas me parece que este tema nos interpela a los bibliotecarios, a los archivistas, a los profesionales de información que están en bibliotecas, archivos y centros de documentación de cualquier ministerio, de los ministerios de educación jurisdiccionales, vamos a trabajar dentro del Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información Educativa, ahí me centro en esa parte, en esto, en que tenemos este rol y esta función de organizar, exponer publicaciones, datos de los distintos ministerios, trabajar con formatos abiertos, también me parece que también está bueno tu presentación para ver, involucrarnos y sentirnos interpelados en dos funciones más, primero, el de participar en políticas públicas, como actores claves y políticos también, como funcionarios y como sociedad civil también, si queremos, y después, por otro lado, me parece también un rol interesante a explorar, el rol dentro de los ministerios y secretarías de Educación respecto a los pedidos de acceso a la información pública que lleguen. Entonces, en ese sentido, agradezco mucho esta reunión y esta presentación, Carolina, vamos a seguir trabajando y te vamos a convocar para las reuniones del comité y pensar una agenda conjunta para el 2021 para aprender y trabajar colaborativamente con esta agenda. Así que, muchas gracias, Carolina, por tu presencia y participación. ¡Gracias!